En ese 4-3-3 ya famoso que todos hemos preguntado, de usted como un volante por derecha, ¿es esa la posición de Mateus Uribe? La verdad como lo vengo diciendo desde que llegó el profe Queiroz, nosotros en la mitad tenemos que ser muy polifuncionales por la nueva era o por las nuevas estrategias de juego que implementa el profe. Si me tiene que utilizar por izquierda, si me tiene que utilizar en el centro o por derecha, ahí voy a estar porque gracias a Dios tenemos esa capacidad de acomodarnos bien en el campo de juego. Pero pues sin duda mi posición natural, pues ya todos lo saben, es como acompañando el volante número 5, entonces creo que en el campo de juego se va acomodando uno de la mejor manera a lo que el profe disponga. Usted ha tenido la oportunidad de jugar en nuestro país, también jugó en Centroamérica y ahora en Europa, ya has tenido partidos y ya haces parte del fútbol europeo. ¿Hay mucha diferencia de una región a la otra? La verdad nosotros en Colombia tenemos demasiado talento, uno estando ya en otras ligas o pasando por otras ligas se da cuenta del talento que tenemos en Colombia. Nos falta por ahí de pronto enfocarnos o mentalizarnos de la capacidad que tenemos de saber que podemos conseguir cosas grandes para poder lograrlo. Mateus, el no tener esos volantes 10 clásicos como James, Quintero, el mismo Cardona, hace que el fútbol de la mitad de la cancha de Colombia con ustedes, con Barrios, con ustedes, sea mucho más vertical, más rápido para llegar a ser profundos. La verdad pues lo que es James, lo que es Juanfer y lo que ha sido Edwin también es importantísimo para la selección, pero con los jugadores que tenemos podemos suplir cualquier posición, podemos enfrentar cualquier partido. Creo que cada uno tiene características diferentes, pero por eso mismo los partidos todos son diferentes. Esperemos nosotros con esta oportunidad que tenemos de estar nuevamente convocados de los que vienen por primera vez a tener ese lindo debut en la selección y nosotros acomodarnos bien en la cancha para hacer un lindo partido. Conoce usted ahorita el fútbol europeo, ¿cómo ha sido la adaptación a ese fútbol europeo desde que está en Portugal? ¿Cómo se ha sentido, se siente tranquilo en su vida familiar, obviamente en su manera de jugar? Sí, la verdad me siento muy contento, creo que eso lo hace mucho más fácil por el recibimiento que me ha hecho el cuerpo técnico, las directivas y los jugadores de Porto. Ha sido muy gratificante para mí y mi familia, entonces eso ha sido importante para la adaptación. Creo que venimos de cuatro victorias consecutivas, eso también hace que la adaptación y conocerse más con el grupo y entender lo que el profe quiere es mucho más fácil sobre las victorias. Esperemos seguir así adaptándonos más y seguir aprendiendo muchas cosas. Uno de los mejores momentos en su carrera fue en el América de México cuando podía llegar al área y marcar gol y mostró una gran capacidad para definir. Usted siendo un volante, ¿qué se necesita para que eso se repita en la selección Colombia? Esa llegada al gol tan fácil. No, la verdad son de partidos, por ejemplo lo demostré contra Perú en el amistoso antes de la Copa América, solo que los partidos son diferentes, hay momentos donde los partidos te piden otro tipo de situaciones, de estar mucho más concentrado en el tema defensivo, acompañando a ese volante o a esa línea de cuatro y hay partidos donde se te abren los espacios y puedes llegar a acompañar a los hombres de ataque. Es como esa virtud que puede tener uno para leer los partidos, porque el profe te puede en la charla o en los entrenos dar herramientas o dar conceptos, pero la capacidad que tienes para descifrar los partidos es individual, eso lo tiene cada uno y lo tiene que demostrar en el campo de juego. Una última, Mateus, el enfrentar a Brasil campeón de Copa América, ¿podríamos decir que es un termómetro importante para lo que se lleva de este nuevo ciclo de Carlos Queiroz con la selección Colombia? Sí, creo que eso va a ser muy importante porque vamos a enfrentar un rival de muchos pergaminos, que es el actual campeón, que tiene todas sus figuras, entonces va a ser importante para nosotros este reto y para saber todo lo que tenemos por delante con este partido.